Ante las últimas cinco semanas, la vida cambió, y el Ecuador dio un salto enorme hacia lo digital. Parecía indispensable nuestra presencia en ciertas actividades, como por ejemplo, acudir al médico. Pero hoy, las citas presenciales han sido reemplazadas por telemedicina. La telemedicina ya no es de conveniencia, sino una alternativa clave para poder brindar servicios de salud a los pacientes sin tener que movilizarlos hacia un centro médico ambulatorio u hospitalario, y a su vez sin tener un contacto innecesario con el paciente. Según la doctora Mileidy Pareja, gerente médica de UTIM, un ochenta por ciento de las consultas se puede resolver vía telemática. Para facilitar este nuevo procedimiento de atención médica, se han creado o se han fortalecido plataformas que aglutinan a decenas de especialistas. Una de ellas es Doctor Easy, que funciona desde hace tres años y agrupa a cerca de mil seiscientos médicos. Según Diego Larrea, cofundador de Doctor Easy, antes de la pandemia, solo el uno por ciento de las citas era agendada virtualmente. Sin embargo, ahora, la cifra alcanza el noventa y cinco por ciento. Aunque las medidas se vayan levantando eventualmente, ¿no es cierto?, cuando sea lo oportuno y el gobierno así lo determine. De igual manera, aunque el nivel de contagio se vaya reduciendo, el hábito ya se queda en las personas. Para ingresar a esta opción, puede hacerlo a través de www.doctoreasy.com. Costo de la consulta, ¿no es cierto?, eso es una tarifa que lo pone el doctor, pero lo que sí debo decir es que en promedio la tarifa cuesta más o menos el cincuenta por ciento de lo que costaría una consulta presencial. Incluso dice que existen alrededor de cuarenta médicos que durante la pandemia están atendiendo citas virtuales de forma gratuita. UTIM, en cambio, que era una empresa que trabajaba prestando servicios médicos a domicilio desde hace treinta años, hoy cambió su atención a telemedicina. En un mes, llegaron a trescientos cincuenta y cinco pacientes bajo esta modalidad. En Quito, Belén Merizalde, veinticuatro horas. ¡Gracias!